Amigos, amigas, muy bienvenidos a este especial donde celebramos el aniversario, el 14 aniversario de este canal. En este especial, en este directo, van a ocurrir varias cosas. La primera voy a contaros un poco, rememorando mis comienzos y el porqué de este canal. Lo segundo, daré los cinco nombres que los tengo ya aquí, que con ayuda de mi péndulo hebreo ha sacado. Los cinco ganadores de mi libro, mi último libro, bueno, no es mi último libro, aclaro. El libro secreto de Merlin, digo el último porque es una ampliación que he sacado del libro. ¿Vale? Entonces, aquí están los cinco ganadores del libro secreto de Merlin, versión ampliada con casi 500 páginas y 30 capítulos en versión PDF que enviaré en unos minutos a los emails de las personas que han sido seleccionadas y que tengo aquí. Pero eso será después. Y para terminar, terminaremos este día especial haciendo una sanación grupal mediante Reiki. Pero empecemos, empecemos. Bueno, lo primero parece que fue ayer, pero no, no fue ayer. Han pasado 14 años y muchas cosas, muchísimas cosas. Cuando yo empecé en este canal casi no tenía ni idea muy bien de las redes sociales, no sabía casi grabar un vídeo, aunque sí tenía conocimientos técnicos porque yo vengo del mundo de la radio, estuve muchos años trabajando tanto como locutor como en la parte técnica de sonido, pero la imagen era algo nuevo para mí. Y entonces, hablando con un amigo que ya llevaba un tiempo en YouTube, pues me dijo, oye Alberto, tú que tienes tanta experiencia con tus pacientes, con las terapias alternativas y que también te gusta el tema de la metafísica, trabajas con la metafísica en tu vida, la espiritualidad. Oye, estaría bien que hicieras vídeos para ayudar a la gente. A mí la idea como que no me convenció. Me dio un poquito de susto. Y empecé a grabar pequeñas cositas, pero sin importancia. Sin intro, con una mala cámara, sin focos, sin micrófono, de mala manera, como creo que empieza todo el mundo. Fue avanzando el tiempo y sorprendentemente vi como los suscriptores subían. De repente tenía mil, de repente tenía cinco mil, de repente tenía diez mil. Así pasaron los años hasta que llegó un momento que llegué a cien mil suscriptores. Y cuando llegué a los cien mil, pasado unas semanas, tocaron a mi puerta y un cartero me trajo un paquete desde Irlanda. Y yo decía, ¿quién tengo en Irlanda que me manda a mí un paquete? Cuando la abrí, mi sorpresa fue que tenía la placa de plata por haber llegado a los cien mil. A partir de ahí fui consciente de que este canal no tiene sentido sin vosotros. Me he dado cuenta también en estos años, soy muy analítico, más de lo que pueda parecer, que tengo una responsabilidad cuando hago un vídeo. Es decir, hacer un vídeo donde en el título diga algo que pueda ayudarte significa que detrás de eso que yo digo que voy a cumplir en el vídeo hay una responsabilidad. Pero también hay una responsabilidad moral. El otro día, hace unos días, leí en la prensa que el famoso youtuber y escritor Lain García Calvo, español, ha sido demandado por un grupo de personas, han hecho una denuncia conjunta y la han demandado por estafa y un montón de cosas más porque él, en sus vídeos, que tiene más de 4 millones de seguidores, en sus vídeos, en sus libros y en seminarios que da, que cobra hasta mil euros y más, pues promete que vas a ser millonario en una semana y cosas así. Yo no soy juez para juzgar a Lain García Calvo y no lo estoy juzgando. Digo que a veces igual la interpretación es el problema y no lo que se dice. Es posible que yo pueda decir también cómo hacerte rico o cómo tener abundancia, pero que importa es el fondo, cómo luego yo explico eso, no tanto la miniatura o el título. Yo me he puesto una meta desde que empecé en YouTube y cada vez que he ido avanzando esa meta me la pongo cada vez más, cada vez que voy a hacer un vídeo. Y es ser coherente con las cosas que explico. Yo siempre explico que la vida que tienes es la que tú quieres en base a las programaciones que tú has creado. Pero con eso no digo nada malo, sino te traigo la realidad. Es decir, trato siempre de decirle a las personas, sí, es verdad que yo trabajo con magia, es verdad que hago rituales, es verdad que conozco muchas palabras mágicas, oraciones, decretos, pero detrás de todo eso siempre trato de lanzar un mensaje y espero que en este día especial quede patente y claro. El mensaje es que todo eso son herramientas, pero si tú no pones una aptitud y una actitud con P y con C, tu vida va a ser igual. Hagas lo que hagas, digas el mantra que digas o hagas el ritual que hagas. Es decir, yo siempre he tratado de ser coherente, equilibrado y justo con las cosas que digo en mis vídeos y lo voy a seguir tratando de hacer. Igualmente empecé a traer expertos en todos los temas que yo trato para que además ser todavía más coherente y que la gente no se quede solo con lo que yo digo, sino que traer otros expertos que hablando de las mismas cosas, de los mismos temas que llevo hablando estos 14 años, podáis tener su opinión también. ¿De acuerdo? Luego, como digo, este canal trata de ayudar a las personas y no engañarlas. Yo nunca me he lucrado con este canal, nunca, jamás. Escribo libros, es verdad, pero no vivo de los libros porque vamos, hacerte rico vendiendo libros, pues no sé, tienes que ser Ken Foyes o algo así. Me da muy poquito dinero, casi simbólico, pero yo escribo los libros no por el dinero, porque si lo haría por el dinero no los escribiría, porque escribir un libro cuesta meses, mucho trabajo, maquetarlo, corregirlo y el dinero que da es casi simbólico. Pero igual que hago con el canal, con los libros, en fin, es el que tengo desde el principio. Ayudo a las personas a su crecimiento personal, espiritual, su mejora interior. En estos 14 años han pasado muchas cosas en mi vida y en el canal. He tratado siempre de traer lo mejor para ti, pero es difícil. Cada vez que yo me pongo con la libreta para hacer un guión de un vídeo me cuesta muchísimo porque YouTube, TikTok, Instagram, las redes están saturadas de gente que habla de espiritualidad, del despertar espiritual, del tarot, de Reiki, de Los Ángeles. Entonces es tanta la oferta que por eso nuestras visualizaciones de nuestros vídeos han bajado enormemente. De tener 100.000 o 200.000 visualizaciones mis vídeos a tener 200, 300, como mucho mil, lo cual indica eso, que hay una brutal competencia sobre estos temas espirituales. Pero a mí no me preocupa 100 visualizaciones o 100.000. No. Yo soy del pensamiento de que aquellas cosas que han cambiado mi vida y han ayudado a mis pacientes y alumnos con que pudieran ayudar a una sola persona que esté viendo uno de mis vídeos, yo me daría por satisfecho porque, como digo, yo no vivo de YouTube ni vivo de mis libros y, por tanto, mi interés no es económico. En cambio, hay otros que hacen vídeos que su interés sí es económico, que ganan cantidades enormes de dinero y, por ello, hacen vídeos virales con títulos casi siempre llenos de mentiras. Hace esto y en tres días serás multimillonario, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Como digo, en mi canal he sido, soy, y voy a seguir 14 años adelante ahora siendo coherente y honrado y humilde. Mi afán, mi meta es ayudarte, ayudarte a cambiar tu vida. Y de las cosas que han pasado, pues una que hay que resaltar es en abril o mayo el cierre de mi canal. De repente, una mañana me despierto, voy a abrir mi canal para subir un vídeo y aparece una leyenda, un texto que dice este canal ha sido retirado por infringir las normas de la comunidad y yo me quedo de piedra. ¿Qué normas he infringido yo? Porque yo las conozco, las normas de YouTube. Y además también sé que YouTube tiene que enviarte un email antes de retirarte un vídeo o cerrarte el canal. A mí YouTube jamás me envió ningún email ni que yo sepa yo he incumplido. Cinco meses cerrado el canal a pesar de que yo mandé tres impugnaciones a YouTube ni me contestaban nada. Hasta que hablando con un buen amigo me dijo mira ¿sabes cómo puedes hacer para que te reabran el canal? Vete a la plataforma a la plataforma chang.org y ponga una denuncia pública y que tus seguidores la firmen. Un sábado por la mañana creo que eran las 9 abrí la denuncia contra YouTube. Empezasteis a firmar en menos de una hora tenía 100 o más firmas. En menos de dos horas YouTube me manda un email pidiéndome perdón y reabriendo mi canal. ¿Por qué hace esto YouTube? Pues no lo sé me gustaría saberlo porque eso de un error humano no me suena bien no me lo creo porque también cerró la caja de Pandora creo recordar Mindaria Televisión que salió Alfredo haciendo una rueda de prensa la Mindaria Televisión que es un referente de la espiritualidad con no sé si tenía dos o tres millones de suscriptores y miles y miles de vídeos y entrevistas cerrado. Es decir me llama mucho la atención que cierren canales espirituales. ¿Qué pasa? ¿No les gusta que ayudemos a la gente a despertar? ¿No les gusta que hablemos de la verdad nuestra verdad? No la verdad nuestra verdad. Pero el cierre de YouTube me ayudó a reinventarme abrí otro canal Magia FM que no lo he cerrado no voy a subir material porque si no me volvía loco subiendo material a todos mis canales porque cuesta mucho trabajo lo voy a dejar ahí Magia FM Radio y Televisión me siguió para reinventarme y en el nuevo canal dije bueno pues a ver cómo traigo otra vez a la gente aquí y traje cinco mil y pico de personas a Magia FM Estos 14 años han significado para mí mucho ver como miles de personas de todos los países sobre todo de América Latina de México Argentina Colombia Venezuela El Salvador montones de países latinos sobre todo me comunicaban me mandabais emails whatsapps dando las gracias por el material que había subido para mí es una satisfacción saber recibir un mensaje de alguien que me diga gracias porque al final yo estoy cumpliendo una misión espiritual cuando yo tuve conciencia y conciencia de para qué he venido aquí que no es otra que ayudar a otros a partir de ahí me di cuenta que mis libros y el canal youtube y ahora también tiktok e instagram pues eran unos medios es decir la tecnología también viene a ayudarnos a ayudar a otros estoy feliz y contento con todo la familia iba a decir el público público no soy sois familia sois mi familia la gran familia que hemos creado la gran comunidad alrededor de Maestro Lajas oficial y también de Magia FM gracias a todos por tanto cariño y tanto amor que me habéis dado estos 14 años y os prometo seguir adelante voy a seguir innovando yo soy una persona innovadora a veces hago programas de prueba a ver si funcionan o no hice programas infantiles no funcionaban he estado haciendo también la carta de la semana los lunes veía que tampoco lo había mucha gente y tampoco yo me sentía cómodo entonces ahora lo que voy a seguir haciendo son las entrevistas los sábados y los domingos y voy a seguir subiendo como hacía al principio vídeos tutoriales vídeos con consejos míos bueno ya no os doy más la charla ahora voy a pasar directamente a decir quiénes son los cinco ganadores que se van a llevar cada uno de ellos mi último libro en pdf en formato digital el libro secreto de Merlin versión ampliada mirad cuando pensé en escribir el libro secreto de Merlin de esto hace como unos nueve años tuve un poco de resentimiento de miedo de a ver qué va a pasar aquí porque sigue habiendo ese estigma detrás de la magia que todos los que practicamos magia somos pues eso brujos locos satánicos que nos alejamos de dios que hacemos cosas extrañas que matamos gallinas y bebemos su sangre confunden el satanismo con la magia ritual que ha existido siempre hasta jesús el maestro hacía magia al resucitar muertos convertir el agua en vino multiplicar panes y peces etcétera eran portentos era magia cuando hice ese libro mi fin era desmitificar la magia hice un libro sencillo yo soy maestro huizcano fui formado por maestros huizcanos muy importantes y trabajo con la magia ritual desde hace muchísimos años y cuando hice ese libro el libro secreto de Merlin no quería hacer un libro complicado porque igual que mi canal quería traer a gente que no supiera nada de magia para los que ya están iniciados en magia hay montones de libros como la biblia de las brujas el libro de las sombras y muchos otros libros grimorios el grimorio de Salomón las calvículas de Salomón hay libros ya muy avanzados pero ese material estaba ahí pero yo vi que había mucha gente que no conocía la magia y que no sabían cómo iniciarse por eso creé el libro secreto de Merlin así a ver qué pasa y de repente me di cuenta que cada mes estaba dentro de los libros de magia espiritual en el número uno y nueve años ocho o nueve años después sigue estando en uno de los primeros en ventas de magia ritual bueno y hace como un mes o por ahí bueno hace más meses hace un mes ha salido la ampliación pero hace unos meses me di cuenta cogiendo el libro secreto de Merlin pasando las hojas que aunque era un libro iniciático le faltaba información por tanto dije voy a mejorar el libro cuando tienes un producto que es bueno que a la gente le gusta hay que mejorarlo si se puede entonces cogí el libro y lo mejoré el libro original el libro secreto original de Merlin tenía 13 capítulos en esta ampliación que vais a tener 5 personas tiene 30 capítulos el libro original tenía 292 páginas este tiene casi 500 487 o algo así una vez que leéis que empecéis con el libro secreto de Merlin os daréis cuenta que es un verdadero manual en el que en primera persona salva a Merlin no salva a Alberto Lajas yo he sido las manos yo he canalizado con Merlin y él os va a llamar alumnos y os va a ayudar a poner la magia en vuestra vida a comprenderla a entenderla y a aplicarla en vuestra vida para el mejor y mayor beneficio de todos recordad a todos que el libro secreto de Merlin no existe en PDF yo lo regalo en PDF pero no existe en PDF está en papel en Amazon y en Amazon también en digital no en PDF en digital quiere decir que tienes que tener un ebook un lector de Kindle ¿vale? bien pues paso ya sin más dilaciones a nombrar las 5 personas que se han llevado este maravilloso libro versión ampliada del libro secreto de Merlin con ayuda de mi péndulo quiero deciros que he recibido muchísimos emails para concursar pero tengo que estar triste y algo enfadado también porque insistí y repetí insistí que me tenías que dar un pantallazo de que estabais suscritos me tenías que mandar el nombre apellidos y país un 90% de los emails que he recibido los he desechado porque no venían con nombre ni apellidos ni país ni pantallazo incluso a esos que no habíais hecho os mandé un mensaje para que lo arreglares y no lo habéis hecho por tanto sintiéndolo mucho más del 90% de los cientos y cientos de emails que he recibido se han quedado fuera lo siento pero hay que prestar atención a las normas cuando se hace un sorteo pero los que se han seguido las normas y me han enviado su nombre apellido país y el pantallazo de que están suscritos son los 5 que voy a nombrar bueno la primera Brunilda Martínez de Montreal Canadá Brunilda felicidades la siguiente Manuela Merino Berbín de España la siguiente Tania Berenice Zabala Escobar de la Ciudad de México la siguiente Loli Dolores León Trillo que es de Málaga España y por último Lirio del Río Lucero Barrios de Venezuela pues enhorabuena felicidades a vosotros 5 y deciros que vais a recibir en nada en el día de hoy vais a recibir el PDF del libro secreto de Merlin version ampliada bueno y para terminar como os he prometido vamos a hacer una sanación grupal en la cual yo voy a enviar Reiki a todos los presentes ¿se puede sanar a distancia mediante una cámara? sí cuando he dado formación yo soy maestro de Reiki Usui clásico aunque también trabajo otras formas de sanación no solo el Reiki trabajo Reiki Crístico Reiki Angélico y otros cuando he dado formación a mis alumnos he explicado que el Ki o el Chi o el Prana la energía universal está moviéndose todo el tiempo por todos los lados emana del Padre o del Universo como tú quieras llamarlo hacia nosotros la energía universal es necesaria para sobrevivir plantas animales la tierra todo lo que lo que hay en la tierra seres vivos necesitan ese Ki para sobrevivir cuando ese Ki por mil motivos mala alimentación malos pensamientos mala actitud en la vida cuando ese Ki se bloquea la persona enferma y puede hasta morir o además de enfermar puede tener problemas en su vida de todo tipo porque la energía influye en todo lo que hacemos en nuestra vida sexual en el dinero en todo la energía aquí es la energía del Padre la energía del Universo y por tanto no tiene un límite o sea puede traspasar muros distancias solo con el pensamiento con pensar en enviarte esa energía ya está llegando ¿por qué se utilizan en Reiki símbolos? hoy yo voy a utilizar el Onsase Sonen el Onsase Sonen es un símbolo que se utiliza para sanación a distancia que se da en tercer nivel de Reiki Usui y es un símbolo como otros símbolos que ayudan a potenciar la energía el Ki y que además ayuda a sanar en distancia y que puede además sanar el Onsase Sonen tanto el pasado vidas pasadas como incluso podemos sanar o preparar lo que llamamos futuro los símbolos no son necesarios de hecho si no decimos no trabajamos con ningún símbolo y portamos nuestras manos y visualizamos cómo sale la energía aquí va a fluir lo que hacen los símbolos cuando Usui Mikau Usui el creador de la técnica de Reiki Usui clásica japonesa cuando recibió esos símbolos los recibió para transmitirlos a todos los alumnos con el fin de que esos símbolos potenciaran es decir vienen a potenciar o a trabajar algunos en algunos aspectos muy concretos así como el Chokurei es el potenciador y trabaja el aspecto más físico se trabaja normalmente en el nivel uno de Reiki y el Onsase Sonen es un símbolo espiritual se trabaja trabaja el área espiritual y con él se puede trabajar incluso como digo a distancia incluso ahora también vamos a poder trabajar con él estéis donde estéis os va a llegar la energía de este símbolo ¿qué tenéis que hacer vosotros para esta sanación? bien os voy a ir diciendo lo que tenéis que hacer lo primero si tenéis una vela encenderla y ponerla enfrente de vuestro si tenéis incienso encenderlo o palo santo moverlo alrededor vuestro y lo ponéis en el palito bien si ya habéis encendido la vela y el incienso vamos a empezar esta sesión de sanación a distancia empezamos por frotar las manos con mucha fuerza como si nos quemaran las manos cuando frotamos las manos he explicado muchas veces estamos activando unos puntos de acupuntura que hay en las palmas de las manos que al frotarlos activa el que salga esa energía siempre antes de dar una sesión se frotan las manos precisamente con ese fin frotaros las manos con fuerza cerramos los ojos cerramos los ojos y extendemos las manos con las palmas hacia afuera cogemos mucho aire por la nariz expulsamos por la boca lentamente y sentimos comenzamos a sentir como la energía aquí empieza ya a fluir por nuestras manos sentir como mi energía la de mis manos va a empezar a entrar en vuestras palmas en vuestras manos y ahora quiero que repitáis conmigo el mantra del símbolo con el que vamos a trabajar repetir conmigo repetir una vez más una vez más visualiza como esta energía está entrando en tus manos y se está esparciendo por todo tu ser por todo tu cuerpo por todo aquello que necesitas sanar repite ahora conmigo en voz alta en este día y en este momento autorizo a que la energía sanadora de Dios Padre del Universo entre en este momento en mí y sane aquello que tenga que sanar en el aspecto físico emocional mental espiritual o en cualquier aspecto de mi vida que esté desequilibrado lo permito éfata 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 hecho está ahora visualiza tu cuerpo visualiza como alrededor de tu cuerpo hay un halo de luz amarilla tremenda fuerte siente la paz y el amor que hay en ti ahora y ahora visualiza como entre tú y yo en el medio está el planeta tierra el cual como sabes está por desgracia infectado de odio de rabia de injusticias violaciones robos asesinatos lujuria y tanto dolor por ello ahora esa energía que estás sintiendo la mía y la tuya visualiza como sale de nuestras manos y se dirige al planeta tierra visualiza el planeta tierra como empieza a salir una energía negra viscosa que es todo el mal que hay y va entrando en nuestra energía la de tus manos y la de mis manos y ahora di en voz alta en este día y momento doy mi energía de amor que es la energía del padre al mundo para que en mi región y mi ciudad y en el mundo entero empiece a reinar la paz la armonía y la prosperidad en todo ser viviente hecho está éfata 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 y ahora repite en voz alta gracias padre porque nos has sanado y sentimos tu amor y tu energía gracias 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 juntamos las manos como si fuéramos a rezar cerca del pecho pero sin tocarlo en la posición gaso y estamos unos segundos en silencio sintiendo la paz y la energía de amor del padre separamos las manos y las ponemos en las rodillas y cuando cuente tres volverás a la realidad abrirás los ojos uno dos y tres abrimos los ojos bueno amigos pues con esta sesión de sanación a distancia que espero que os haya llegado confío y deseo que sí termina este día especial este programa especial del 14 aniversario de Maestro Lajas Oficial este canal que como he dicho antes tiene tenía tiene y sigue teniendo un fin que es ayudarte a mejorar tu vida sin ningún tipo de de sectarismo como he dicho antes puede que haya gente que no le guste de lo que hable incluso ha habido algunas personas que me han insultado ya contaba con ello pero mi fin no es ser un gurú ni un santón ni un milagrero ni alguien que por dar estos conocimientos cobren yo nunca he cobrado por hacer estas cosas he cobrado por mis cursos por mis terapias que para eso estudié porque mucha gente piensa que lo que yo hago me ha venido un rayo del cielo es verdad que tengo dones espirituales pero eso es aparte yo soy graduado en medicina natural por el centro de enseñanzas naturales de Barcelona diplomado también soy un diplomado en coaching y tengo otros muchos cursos de formación de experto en homeopatía fitoterapia dietoterapia y demás tengo estudios y he estado 25 años gracias a esos estudios cobrando en mis consultas ejerciendo como naturópata y aparte soy metafísico maestro huiscano y tengo unos dones que recibí con los que hago todo lo mejor para el mejor y mayor beneficio de todos dicho todo esto felicidades a todos porque este aniversario también es tuyo porque este canal se ha creado y funciona y sigue funcionando gracias a ti muchísimas 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 gracias a todos bendiciones y aquí me vais a ver regularmente siguiendo haciendo todo aquello que sea para el mejor como digo beneficio de todos gracias y Gracias por ver el video.